...incrementar la probabilidad de precipitaciones, temperaturas máximas que llegarán a oscilar entre los 29 y 26 grados de manera descendente en el transcurso de la semana con temperaturas mínimas entre 15 y 13 grados. Además de que continúa un porcentaje de humedad predominando en la entidad del 82%, las nubosidades serán del 26%, baja el pronóstico también de nubosidades, hay que utilizar protector solar, ya que los rayos UV se encontrarán con bastante intensidad, probabilidad de precipitaciones, tan solo de un 10% para el día de hoy, fuerza de los vientos de 10 kilómetros por hora. Hoy que nos encontramos ya en el día 226 del año, tuvimos un amanecer a las 6 con 26, tendremos una puesta a las 19 con 21 y nos esperará luna menguante esta noche. En total, la duración del sol será de 12 horas con 54 minutos. Y vamos a cerrar la primera intervención del pronóstico del tiempo. Se generó un huracán, el huracán Fernanda, que ya continúa en categoría número 3, bastante avanzado este huracán, pero se estará alejando de territorio mexicano, dejando de generar estragos. Continúa otra zona de inestabilidad con desarrollo ciclónico, el ingreso de una nueva onda tropical, que también estará generando estragos para Nayarit, Jalisco y Colima, con probabilidad de precipitaciones puntuales, un canal de baja presión en el interior de la República, otro más en el occidente de México, y un monzón mexicano, también generando y favoreciendo, sobre todo para el norte de la República, probabilidad de precipitaciones. Así que ya lo sabe, comenzamos la semana con ambiente caluroso en lentidad, 31 grados alcanzará el termómetro, probabilidad de lluvia baja para este lunes, tan solo de un 10%, pero tomen en cuenta que continúa la estimulación de nubes, y esto puede estar generando que cambien.